¿Dónde está Emilio? Le dije que viniera ¿Se lo dijiste tú mismo? ¿En persona? Sí, se lo dije yo mismo Me molesta que no confíes en mí Lo mismo digo A lo mejor llega con los demás Demos un paseo Muy buenas a todos Desde HapnubisGamerDorto nos encontramos En un nuevo vídeo de Assassin's Creed 2 De Edge Collection Y bueno Vamos a A contratar a estos No sé si me dejan ocultarme entre ellos Andando o eso solo son las Las prostitutas No lo sé Ahí hay prostitutas Vale, vamos a coger las prostitutas Indago sobre sus gustos y procuro satisfacerlo Las mejores confituras de los puertos de Cepreña La última moda de Miran Ya, te comportas como un lisonjero ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Adulador No sé quién es el dogo realmente Pero bueno, vamos a seguir Vamos a esperar a que se avance A que se avance un poco Porque me voy a quedar si las prostitutas Cuando pase Prostitutas Que no sé pronunciar Cuando pase por aquí Ah, pues mira Me quedo con dos Con una Venga, la otra Vale, vamos a cruzar por aquí Cruzar Joder, no sé qué me pasa Que no sé hablar, eh Vale, aquí es donde Alcaron a mi familia, creo No, aquí no es Vamos a coger a estas nuevas Ah, pues mira Ya está, se acabó Buongiorno, primo Señor, Carlos Creíamos que Emilio venía contigo Emilio está muerto ¿Qué? ¿Cómo? El asesino Mismo que dio caza a los Pachi Está aquí Así es Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte Es posible que esté aquí mismo Sin que lo sepamos Atacó a Emilio En su propio palacio ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar Con sutilezas, hermanos Debemos actuar ya Pero, Marco Estoy tan cerca Dadme unos días Si consigo No Ha de ser Esta semana Deberíamos seguir andando Vale Estoy cogiendo prostitutas Porque además de Que me oculto con ellas Y es mucho más cómodo Todo La verdad También me dan un trofeo Si me gasto Creo que son Tres mil Florines Creo Con Mierda Me han quitado De la mitad Tío Parece que estoy muy cerca Tío También Vale Vamos a esperar A que pasen un poco Vale La tengo O sea Ahora estoy Jodido Porque no tengo a nadie Que me cubra No sé si subir Vamos a subir Uf, esto es muy alto De igual Vamos a cruzar Por aquí Perfecto Vale Vale Se han ido por otro sitio Vale Vale Joder Me han quitado Las prostitutas Tío Vale Ya está Basta ya De chachara Inútil La elección De Dogo Nunca ha dependido De vosotros Y nadie Os ha dado Permiso Para Hacer planes Perdónenos Maestre Solo queremos Servirte El plan Es este El Dogo Mocénico Morirá Esta noche Una vez Eliminado Marco Ocupará Su lugar Muchísimas Gracias Maestre Bien Grimalde Tú eres el más cercano A Mocénico Así que tu misión Es vital Si nos sirves bien No lo olvidaré Acompáñame No quiero derramamiento De sangre Entendido Todos te lo creen Vale Vamos a continuar La persecución Desde que vienen por aquí No, no vienen por aquí Vale Vale Vale, un momento Vale, ya está Habréis visto un pequeño corte Porque es que estaba aquí Mi gato Tocando las narices Básicamente Y le he tenido que echar La habitación ¿Puedes conseguirnos con urgencia Un veneno apropiado? Eso se lo dejo a mi primo Es todo un experto En ese campo Vale Estamos persiguiendo A Rodrigo Borges Y a sus amigos Porque van a hacer un asesinato Esta noche Van a realizar un asesinato Esta noche Y tenemos que seguramente impedirlo ¿Vale? Por eso estoy bastante callado Porque estoy escuchando La conversación Que están teniendo Porque es importante Para enterarse un poco De la historia La verdad Vale Y lo he dicho Estoy cogiendo bastantes prostitutas Por el trofeo Más que nada Es un poco de todo Porque es más cómodo Y por el trofeo también Ahora se me va a ir la mitad Joder No, no, no No te vayas Vale Vale Pues creo que no les tiene que quedar Mucho trayecto Mira, lo están aquí Van a cruzar el puente ¿Vale? Mierda Vienen guardias por detrás Vale Digo, me van a quitar Las prostitutas Que me... Las prostit... Joder, no sé pronunciar prostitutas Tío Estoy... Madre mía Vale Es que estamos pegados En realidad, ¿vale? Disculpa maestre Pero no es un poco peligroso Para ti Involucrarte tanto En los detalles concretos De nuestros planes No he tenido más remedio Que intervenir en persona Los Pazzi Nos decepcionaron En Florencia Espero que vosotros No lo hagáis No te preocupes maestre Los Pazzi Eran un atajo de inútiles Los Pazzi Eran una familia Poderosa y respetable Pero fueron aniquilados Por un solo asesino No subestiméis A este nuevo enemigo Que ahora merodea Por vuestra ciudad O los Barbarilo Correréis el mismo destino Debéis actuar Cuanto antes Vale Debo regresar a Roma El tiempo es crucial No nos falléis Vale Pues ahora me toca matar A esta gente En vez de Venecia Los Barbar Niego Creo que ha dicho Que se llaman Vale ¿Dónde está Antonio? No sé quién es Vale Está para allá Vale Pues vamos corriendo para allá Hemos desbloqueado Los contratos de asesino En Venecia Aquí hay un trofeo Hasta arriba Va a paso Venga Pues vamos rápido A ver que Que nos cuentan De la misión principal Que más nos van a contar Porque ya te digo yo Que Ya os digo que Que vamos a tener que asesinar A estos Tarde o temprano ¿Sabes? O sea Vale No sé por dónde tengo que ir Vamos a poner el mapa Un momento A ver dónde está Vale Está aquí dentro Y yo como entro por aquí Por ahí me parece que había paso O no Mira Hay un puente ahí Bueno Me voy a tirar al agua Para pasar por el puente Porque No quiero escalar el edificio No me No es que nada me apetezca Es que quiero entrar Por la puerta Normal ¿Sabes? Por aquí Vale En teoría Podría escalar el palo este ¿Vale? Vale Y digo en teoría Porque a veces Que al hombre este Se le va la pinza Y no puede subir Ni en una barca Cuando está dentro del agua Vale Vamos a entrar Aquí estamos Vale Mira Ya está curada De la pierna La mujer esta O del brazo No me acuerdo que le pasaba ¿Cómo estás? ¿Has vuelto para verme a mí? Lo siento querida Pero no tengo tiempo para eso Debo hablar con Antonio Es urgente Antonio Ezio está aquí No tengo tiempo para esto ¿Vale? Ezio ¿Va todo bien? Carlo Grimaldi y los Barbarigo Están compinchados con alguien A quien llaman el español Piensan asesinar al dogo Y reemplazarlo por uno de los suyos Tendrán Venecia entera Y toda su flota En su poder Y a mí me llama criminal Dime ¿Vas a ayudarme? Puedes contar conmigo hermano Y con la ayuda de mis hombres O mujeres Gracias Amici Pero Ezio Debo avisarte Esta vez no va a ser tan fácil El palacio ducal Es el edificio Mejor vigilado De toda Venecia Nada Es inespugnable Por eso nos caes Tan bien hecho Ven Vamos a echar un vistazo Ya se nos ocurrirá Un plan Vale Pues tenemos que meternos En el edificio Más Con más seguridad De toda Venecia Que me parece Que ya sé cuál es No sé el nombre Bueno lo he dicho Pero vamos Que no sé exactamente En qué parte del mapa está Pero sí que me acuerdo Haberlo visto en algún momento Bueno la verdad es que La historia que nos está contando este Ahora mismo No nos está interesando nada Porque es una tontería Así que vamos a ir Estamos a 117 Vamos a ir un poco rápido A ver si nos sigue Vale si nos sigue Perfecto Vamos a correr Vale está diciendo Que los nobles de aquí Que en teoría Los nobles antes eran Le dijeron en su momento Que eran una cosa Y luego Que son unos asquerosos Básicamente Vale vamos para allá Y estamos de aquí Vale esta es la plaza San Marcos Vale Y ya estamos aquí Perfecto Tenemos que explorar el palacio A fondo y estudiar Todos sus rincones Tal vez hallemos una entrada Detrás del palacio Hay un campanario muy alto O quizá podamos trepar Por la parte posterior De la basílica ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué descartas La puerta principal? Ja 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 Va bene Probaremos también La puerta principal Vale Tenemos que ir por aquí Vale mira Tenemos que Pulsa para ordenar Vale Vale Tengo que escalar Vale El edificio adyacente Para poder subir Y pegar un salto Desde este edificio Ahí yo creo ¿No? Vale pues No tiene mucha pinta Es que además Como narices Tengo que subir arriba ¿No? ¿Dónde está mi compañero? Vale Esto es un problema Porque esto es una ataralla ¿Vale? Y en su momento La intenté Sincronizar Y no sabía Cómo hacerlo Vale sí Vale me parece Que lo intenté Antes de Vale es que No sé si llego No llego creo Pero es la misma altura En teoría ¿No? No No, no, no Mira aquí llego De sobra Y aquí no llego Vamos a ver A ver si Por esta raja Puedo moverme Vale no puedo No sé por dónde He de escalar Esta torre La verdad A ver A ver Por aquí Vamos a tirarnos Ah mira que tengo que Vale Dios mío Qué tonto soy Por Dios Vale hay que esperar Al Antonio este No sé dónde está Vale está bajando por allí Venga que ya llega Vale vamos para acá Y a investigar La puerta principal O a mirar Si se puede entrar No podemos entrar por aquí Podrán asesinar Al Dogo Antes de que nos Abramos paso Entre los guardias Andiamo Vale Estamos simplemente Investigando No hace falta De todas formas Lo de la atalaya esta No sé cómo narices Escalarla Sinceramente Habrá algún O sea va a haber Alguna forma Sabes obviamente Pero es que no sé Como no lo sé todavía A lo mejor por un lateral Que no lo he mirado todavía Puede que haya Algún punto En el que sí que se pueda escalar Pero no sé La verdad Tendré que mirar mejor Vale por aquí Creo que tengo que subir A ver Creo que tengo que subir Seguro que estoy subiendo Otra vez A ver No Está recortando Metros Tengo que subir Sí Vale Perfecto Tío Tarda mucho El Antonio Este Es el jefe De los Madre mía Todavía está por ahí Es el jefe De los bandidos O sea Hola Tendrías que ser Super bueno Escalando y haciendo estas cosas ¿No? Digo yo ¿A dónde va? ¿Qué hace? Madre mía Qué lentitud Madre mía Por favor Venga hijo Que te cuesta Por eso En bajar Ya verás Uh Que se ha tirado Madre Que se está tirando Desde tomar por saco Eh Mira ya viene Ya viene Mira tarda Tarda bastante menos En bajar Como es lógico Vale Vamos a subir por aquí Y vamos a subir por aquí Y vamos a ir al punto verde Que es donde tenemos que ir Como las otras dos veces Y me voy a tirar Bueno aquí hay una Pasarela de estas Vale Perfecto Vamos a ver Dónde está Para Más Vale vale Está por el otro lado Perfecto Vamos a dar la vuelta Ay por Dios Venga hijo No seas tímido Puedes pasar Vale Por aquí Eh Ya estamos Ya estamos aquí Mira estamos aquí Perfecto Vamos a tener que escalar Por aquí seguramente Bien Estamos de suerte Parece que ese andamiaje Ofrece un camino perfecto Para subir al techo De la basílica Vamos Vamos Cuando quieras eh Bonito te subes Pues nada chico O sea ahora no le da la gana Subir Es que lo ves A veces el hombre este Me pone de los nervios Tío No se para que hago esto La verdad Por acá Vale Perfecto Vale Vale A ver Y ahora hay que subir Imagino ¿No? Si perfecto Vale Estamos de aquí Perfecto Y el hombre este No se cuanto Va a tardar en venir Porque todavía está subiendo Es que es muy lento eh Es muy lento el hombre este Tío Me pone muy nervioso Venga hijo Madre mía Venga Vale Imposible De aquí no pueden salir Los humanos Solo las aves Si Aves A donde vas ahora A ver a mi amigo Leonardo Oh nos ha dado El super secreto De De Del Vamos El nuevo aparato Que tenía Leonardo Que es para volar Básicamente El que nos encontramos Hace un par de capítulos Que nos dijo Es para volar No se que Algo así Vale Vamos a hablar Con Leonardo Hemos encontrado Una tumba de asesino Como podéis ver En el minimapa A nuestra espalda O sea En el minimapa La parte de detrás Así que Vamos para Hablar con Leonardo A ver Estamos muy lejos Estamos encima Dando rodeos Muy grandes Pero bueno Da igual ¿Qué hace? ¿Por qué te paras? Vale Vamos a cruzar por aquí Tampoco vamos a nadar Mucho tiempo No perdemos mucho Vale Fuera Fuera Me voy a caer Y no quiero caerme Tenemos que ir al Al Vale Casi me caigo Tío Al taller de Leonardo Seguramente Vale Venga Vamos a subir ¿A qué no sube ahora? Vale Míralo Pero chico ¿Por qué no subes? Madre mía Qué inepto Te lo juro A veces es que pone O sea ¿Por qué no puedo subir eso? Si está O sea Eso lo sube hasta Vamos Hasta yo ¿Sabes? Uy va Me he caído encima de la mujer En fin Ya hemos llegado a donde Leonardo Vamos a ver qué nos cuenta Necesito tu ayuda Leonardo ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona Leonardo Que si puede volar No lo sé Es solo un prototipo Una idea Aún no está lista ¿La has probado? No Es muy peligroso Tendrías que saltar desde una torre No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo Leonardo Creo que acabas de encontrar a uno Vale Eh Proba la máquina voladora de Leonardo Vale Pues vamos a probarla A ver qué tal A ver si funciona ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez como vuela un pájaro? No se trata de ser más ligero que el aire Sino de moverse con gracia Usa el peso de tu cuerpo Para controlar la elevación y la dirección Buena suerte Edzio Buena suerte y no mueras por favor Funciona Uy vaya golpe me he dado chaval Vaya golpe me he dado No puedo creerlo Funciona Es un milagro Has volado Edzio Has volado Sí Pero no muy lejos Bueno ¿Y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos Aún así Deja que revise otra vez mis planos A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo Edzio Me han dicho que Carlos tiene el veneno Debemos apresurarnos Antonio Este es Leonardo El maestro que ha inventado este pezo de merda No es culpa de la máquina Sino mira He comprobado una y otra vez los planos Es imposible No sé cómo hacer más largo el vuelo Menuda idea de locos Ajá Momento de silencio incómodo Eureka Eureka Soy un genio ¿Qué hace ahora? Es el calor Necesito fuego El aire caliente bajo las alas levantará la máquina Leonardo ¿De qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no Edzio Una docena Y repartidas por toda la ciudad Suficientes como para llevarte de aquí al palacio ducal ¿Cómo? Ah Capisco Mis hombres lo harán Pero te olvidas de los guardias Tranquilo Yo me encargaré de ellos Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti Y mantengan estas posiciones Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos Vale Pues Encárgate de los guardias Para que Antonio y su sombra se ciendan a los fuegos Para mantener en alto la máquina voladora Perfecto Pues Chicos Lo vamos a dejar por aquí Vale Quiero que se hagan capítulos de 20 minutos Más o menos Ya os lo dije Nada Pues en el siguiente capítulo ya tenemos que Usar la máquina voladora Y llegar hasta la plaza de San Marcos O sea Un viaje muy largo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Like Si os ha gustado Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós